El avivamiento no es solo bíblico, se cree en el avivamiento porque es histórico, Dios lo ha hecho en la historia y como es comunal, cambia a las comunidades. Y como es práctico, cambia a la gente, renueva a la gente. Y como es espiritual, cambia todo el tono espiritual, eliminando el pecado y el crimen. Por supuesto que es lógico que todo esto suceda. Puesto que el avivamiento es histórico, hay lecciones, hay principios, hay verdades para ser recobrados. La transformación social a un nivel regional es inusual, pero no es una aberración. Como lo revela la historia, ocurrirá cuando quiera y donde quiera que se le dé espacio al Espíritu de Dios. Al igual que el Ártico, las lejanas ébrides de Escocia resuenan con historias de lo sobrenatural. Y al igual que en el lejano norte, esta armada rocosa y azotada por el viento parece un lugar poco probable para ser visitada por Dios. Sin embargo, los cielos se han proyectado sobre esta antigua tierra con una regularidad sorprendente. Estas visitaciones han sido llamadas avivamientos, pero son diferentes a cualquiera que alguno de nosotros haya experimentado. Los anales de la historia registran reuniones de 9.000 personas, pero eso es difícil de asimilar pues solo habían 12.000 habitantes en la isla. En 1949, la presencia de Dios descendió una vez más, esta vez en la parroquia de Barbas. El alivio era plenamente necesario, pero no llegó fácilmente. El orgullo religioso y el legalismo habían creado divisiones profundas dentro de la iglesia. Algunos clérigos se negaban a creer que Dios pudiera hacer un trabajo grande y que él mismo no comenzara con ellos. Cuando el alivio llegó, ellos se opusieron amargamente a él. Hubo enorme oposición de parte de la denominación más grande en la isla. Mary Peckham era una adolescente cuando se inició el avivamiento, pero todavía puede recordar la frescura espiritual que lo precedió. La temperatura espiritual en la isla antes del avivamiento era religiosa, pero ciertamente no animada. Era un invierno espiritual. No todos estaban dispuestos a aceptarlo. El avivamiento es algo que, cuando se ha experimentado, siempre se quiere ver de nuevo. Donald John Smith, piadoso asistente de un almacén y convertido durante la época del avivamiento, recuerda cómo los intercesores del lugar comenzaron a trabajar. Las personas oraban todo el tiempo por este avivamiento. Oraban en los graneros. Se escuchaba la oración. Entre los más fervientes de estos guerreros de la oración se encontraban dos hermanas de mayor edad. Una de ellas casi ciega. Oraban varias veces a la semana por el avivamiento con frecuencia tarde en la noche. Estaban absortas con la promesa de Isaías 44. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Una de ellas no podía salir de casa y se encontraba en su lecho. Yo solía leer la Biblia y solía orar con ellas. Y se sentía la presencia del Señor. Ellas conocían a su Señor. Retados por la fe de estas piadosas mujeres, siete líderes de la iglesia se reunieron para orar en un granero cercano. Durante meses le rogaron a Dios que alimentara un apetito mayor por su presencia. Ese fue el momento que definió los comienzos del avivamiento. Era a mediados del año 1949. A medida que los ancianos continuaban su trabajo en el granero, comenzaron a percatarse de luces en graneros y granjas cercanas encendidas hasta tarde en la noche. Algunas nunca se apagaban. El apetito de las personas por Dios había superado su deseo de dormir. Los ancianos se dieron cuenta que sus oraciones habían sido respondidas. Era una comunidad que oraba. Sus rostros con lágrimas. Había tal expectativa, tanto deseo. Sus oraciones eran de penuria, oraciones de dolor. Tanto anhelo que Dios viniera. Y Dios respondió. Sin nada más que lo demorara, Jehová se acercó. La noche previa algo muy significativo había sucedido. En la atmósfera de la casa había algo bastante extraño, casi fantasmagórico. Sentimos este poder y después hasta los platos estaban temblando. Era como si el Señor hubiese descendido con un viento poderoso. La casa tembló con el poder de la oración y la presencia del Señor. Y la gente temía porque este era un suceso sobrenatural. La gloria chicaina de Dios descendió sobre la comunidad. Una luz tangible, sobrenatural rondaba alrededor de muchas de las granjas. Las luces se encendían en las casas. El glorioso Señor brillaba en los alrededores. Todos estaban sorprendidos. No decían nada. ¿Qué podían decir? Estad quietos y conoced que soy yo, Dios. Es todo lo que dijimos. Alrededor de las cuatro de la mañana, una muchedumbre de varios centenares de personas se reunió afuera de la estación de policía de la comunidad. Muchas personas habían viajado desde aldeas vecinas atraídas por un pueblo. Caminando en la vía principal, rogaban a Dios en voz alta que tuviera misericordia de ellas. Se tendían sobre el camino para que Dios se apiadara de ellas. Era como si nos encontráramos en la eternidad. Temas eternos, las cosas eternas eran muy, muy reales. Una figura clave en el avivamiento que se desarrolló fue el reverendo Dukan Campbell, un predicador fogoso de la Iglesia Libre Unida. Se lanzaba arriba y abajo del púlpito, el sudor resbalando sobre su rostro. Oh, mi querido pueblo, escucha. El secreto del Señor lo guarda a quien le teme. Las salas de reunión estaban llenas. Igual número de incrédulos vino. Muchos venían de todas partes de la isla. La iglesia estaba colmada. Las personas se sentaban en las ventanas. Y tantos afuera. Oh, sí, muchos afuera. Puedes hacer a una comunidad consciente de las cruzadas, decía el fogoso avivador. Pero solo Dios puede hacer a una comunidad consciente de Dios. Verás que la presencia de Dios pone el programa en vuelo. No un evangelista, ni un esfuerzo especial. Nada organizado sobre las bases del esfuerzo humano. Pero sí la conciencia de Dios que ha atrapado a toda la comunidad. Pronto el movimiento del Espíritu de Dios se sintió en otras islas, incluyendo Harris, Bernera y Tyree. Pero el avivamiento de Lewis del Norte fue el que Jim Blashard mejor recuerda. El año fue en 1957. Hubo una conciencia del poder de Dios que trabajaba a través de la isla. Cada noche se salvaban personas, se transformaban vidas. A medida que las noticias del avivamiento se diseminaban, varios reporteros llegaron a la isla para el tiempo de Navidad. Al llegar a su hotel, eran escoltados rápidamente al bar por el propietario. Decían, miren, todo este alcohol está aquí. Explicó que la gente no venía, iban a las reuniones. Las reuniones de avivamiento arruinaron sus ventas. Se escuchaban quejas similares alrededor de la isla. El estilo de vida cambió, no hay duda de eso. Las tabernas de la aldea desaparecieron gradualmente, una a una. Con el poder del avivamiento, se afectó a toda la comunidad. No se podía ser indiferente a lo que sucedía. Era como si hubiese un docel de... de... conciencia de Dios sobre la isla. Hubo una transformación completa. Y la gente en el mundo lo sabía. Dios había llegado. Esa era la respuesta.